Ya vimos muchas teorías en videos anteriores, y supongamos que habrá un Final Fantasy 4, pero si llegara a salir, ¿qué sería? ¿Una secuela o una precuela? Aquí en el video verás más pistas con las que podemos suponer que habrá un Final Fantasy 4 más, pero antes, la única pista que tenemos de que habrá un Final Fantasy 4, es el número 4 que aparece en las sombras de la imagen del sombrero, nada más. Hasta aquí todo va bien, ahora, miremos por qué algunos dicen que es una precuela, bueno, para empezar, algunas personas lo dicen, gracias a un mensaje que han visto, que en mi opinión, no sé si es verdadero o falso, y en ese dicho mensaje, aparecen letras repetidas, conforman la palabra Fredbear, pero yo no la he confirmado, y otra razón por la cual lo dicen, es porque nadie sabe nada de esa pizzería, Y claro, al no saber nada, todos hacen rumores de que puede ser una precuela, ya que ahí estaba Springtrap y Golden Freddy, pero en mi opinión personal, no creo que sería una precuela, ya que en Fredbear Family Dinner, los únicos que están en la pizzería son Springtrap y Golden Freddy, que eran unos trajes con la cual alguien los usaba para entretener a los niños, y si esto fuera un juego, no creo que se llamaría Five Nights at Freddy's, ya que en esa pizzería no estaban los animatrónicos aún, Ahora, miremos porque en mi opinión, yo digo que puede ser una secuela, bueno, miremos las pistas, primeramente está el sombrero que nos dice que hay una señal de vida, Ahora, al darle luminosidad a la imagen que nos sale al final, cuando pasamos la noche Nightmare, atrás aparece una silueta, que podría ser de Springtrap, Y recordemos que lo que dice en el papel de periódico, es que la atracción se quemó, y luego no se encontró nada, lo que se recuperó se vendió en una subasta, Pero no nos dice donde quedó el cuerpo de Springtrap, si es que él se quemó, posiblemente él haya provocado el incendio, para que las personas que iban a la atracción ya no fueran, y lo dejaran abandonado a él y a la atracción de terror, Ahora, lo que vas a oír es una clara evidencia de que habrá una secuela y un Final Surphrase 4, Al revisar de nuevo los códigos de la página de Scott, no me percaté de algo que para mí, fue pecado de que no lo haya hecho, Esto es acerca de un código, que para los que hayan estudiado HTML, que es una codificación para crear páginas web, Sabrán de lo que estoy hablando, este código muy extraño, es un código de un color, y un código de HTML, Ahora, la mayoría de los programas de edición de imágenes y video, utilizan esta codificación para colocar colores en su staff, Ahora, al colocar ese código en la herramienta color, claramente sale un color rosado, que me recuerda a algo, Si, ya lo saben, el cómplice del hombre morado, que huyó en un carro, y lo podemos ver en un minigame del segundo juego, Pero, que significa esto, bueno, seguramente sería una secuela, quizás Springtrap salga en Final Surphrase 4, Y cobre venganza por la traición de ese hombre rosa, bueno, ahí están las dos teorías, Ahora ya que oíste esto, ¿con cuál te quedas? Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, Sígueme en mis redes sociales, y suscríbete a este canal por más terror, Demos espera que tengas, dulces sueños.